El motivo no lo tenemos determinado, eso lo maneja bomberos de la parte norte que está trabajando. Pero sí, en el día de ayer se generó un incendio en la ruta 12 kilómetros, desde el kilómetro 92 hasta el 95. Esto es la Panamericana al lado oeste. Esto fue trabajado durante todo el día, inclusive permaneció en una zona de difícil acceso. Estamos hablando de la parte este, la Panamericana. Bueno, durante la noche se generaron vientos desde el norte y eso hizo que durante la ciudad nos empiecen a dar cuenta de que el humo estaba presente en nuestra capital, en nuestra ciudad capital. El viento está rotando desde el sur, ya tenemos un viento sur. Sumado al trabajo que están haciendo los bomberos voluntarios de brigadas forestales en la zona, es probable que el humo de la ciudad se retire totalmente. Ya no tenemos informe que se visualice el humo en la ciudad y el viento va a continuar. Tenemos que entender el sur, así que probablemente los vecinos ya no estén más afectados por el humo. Ajá. ¿Y sabe o le han contado bomberos de zona norte si este incendio prosigue o se ha apagado? ¿Hasta el momento tenemos información que se están trabajando en este lugar, tal como le decía, zona de difícil acceso para unidades propias de bomberos y brigadas forestales, pero sin embargo están trabajando en él. La preocupación, digo, porque no es la primera vez que ocurre este tipo de hecho. Nosotros recordamos hace ya varios años, ¿se acuerda con la gran cantidad de incendios, algunos provocados por supuesto también, que hubo complicaciones en la Panamericana, ¿no? Sí, sí, usted lo dijo. Este no tenemos entendido que sea el caso. La situación es esta, desde el kilómetro 92 a 95, ese incendio están trabajando durante todo el día de ayer y, bueno, continúan trabajando durante el día de hoy. ¿Hay alguna prevención a tomar? ¿Recomiendo a ustedes a los automovilistas, a la gente en general? La recomendación en nuestra ciudad es quedar tranquilo, manejarse tranquilo, ya que el viento está trabajando desde... O sea, lo tenemos desde Soundtour y prácticamente desapareció en la ciudad. Sí, perfecto. Bueno, Garnica, gracias. Nacho, vos tenés una pregunta para hacerle a Garnica. Sí, le pregunto a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Es ruta 12 o ruta 9? Garnica, ¿nos escucha? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. No sé si escuchó la pregunta de nuestro compañero Nacho López Amoril, a ver. ¿Cómo le va, Raúl? Le pregunto si es el kilómetro 92 de la ruta 12 o de la ruta 9. No, esta es la ruta 12, que es al lado este de la Panamericana, desde el kilómetro 92 hasta el 95, aparentemente, digamos, la extensión del incendio, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Garnica, ahora sí, muchísimas gracias por atendernos. A sus órdenes, que sigan muy bien. Que tenga buen día. Raúl Garnica, director... E...